Hola que tal amigos, sean todos bienvenidos a este canal, hoy les traigo el unboxing y review de WebStore WebStore nos viene en el empaque genérico, es el mismo para todas las figuras de He-Man Origins Vean nada más, que figura tan bonita amigos Ya la quiero sacar del blister Pero antes vamos a ver la parte de atrás Por la parte de atrás tenemos el arte, la verdad que está bien chidas Ahí tenemos a WebStore, allá en el fondo se ve He-Man Y también nos trae a Boss Off, que próximamente se agregará a la colección de He-Man Origins Wow, la verdad es que el arte, sí, sí, sí me gustó Por la parte de abajo tenemos a las figuras de la web número 6 Ya nada más me falta Stinkor y Eternian Goddess Wow, me gustaría saber cuál figura te falta para completar la web número 6 Déjalo aquí abajo en los comentarios La acción que puedes hacer con WebStore Vamos a librar a WebStore de una vez amigos Pero antes de hacerlo déjame mostrarte esta figura Bootlet de WebStore que tengo Esta la encontré en el tianguis Vean nada más, me gustó bastante Chéquenle el rostro Está muy bonita WebStore nos viene con este folleto Donde nos muestran las partes que podemos tener que cambiar a la figura También nos trae este cómic Como pueden ver, no trae diálogos Eso te da la oportunidad a ti de que puedas ponerle los diálogos que a ti se te antojen Así que sé creativo Esta es el arma que trae WebStore En color naranja Está padre, me gustó El color que predomina en el molde es el color morado Me gustó mucho la pechera El cinturón en color naranja Y botas con un azul marino muy oscuro Al igual que la pechera Échenle un hojazo al rostro La verdad que el esculpido de la cabeza Está bien chidas, padrísimo Sí, me encantó Por la parte de atrás Vemos que viene con una mochila Y su gancho ya clásico Vean la parte de atrás De la cabeza de WebStore Este arácnido Está sensacional Vean como se ve con el arma Y el gancho Bueno amigos, eso ha sido todo Espero que te haya gustado este video Si te gustó, ya sabes que hacer Suscríbete a este canal Yo soy Ramón Y fue un gustazo que me hayas acompañado Y nos vemos hasta el próximo video Amigos Amigos rav